Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, quiero mostrarles este arbolito de limón, que tiene plaga. Bueno, esta tiene hormigas, miren, ahí va. ¿Sí la ven? Ahí van las hormigas. Dale, me acabo de dar cuenta que es que tiene estas hormigas. Y pues es muy fácil eliminarlas. Pero les voy a enseñar este insecticida, que se llama insecticida tron. Un insecticida muy muy bueno, que no huele, no mancha, termina con moscas. Este es especial para moscas, pero mata chinches, garrapatas, pulgas. Incluso mucha gente se lo pone a los animales, gatos, perros. Y, pues bueno, yo lo utilizo también para mis plantas cuando tienen otro tipo de plagas. Esta, miren, quién sabe, como tipo pulgón. Entonces lo único que se hace, pues, esta ya viene con su atomizador. Y, pues, rociarles, rociarles un poquito. Y aunque es especial para moscas, lo podemos utilizar para nuestras plantas. De hecho, como es orgánico, como es orgánico, pues no les hace daño. Al contrario, les sirve como abono. Bueno, ahorita no lo voy a rociar mucho porque estoy aquí adentro, pero ahorita allá afuera lo rociamos bien. Bueno, este es el limón. Y supongo que este maguey de, maguey azul se llama. Que a mí también me gusta mucho. Este me lo traje del sureste. Y lo tengo en la misma maceta. No lo he quitado. Bueno, no es que lo tenga en la misma maceta, sino que aquí ya se... Ya se fueron las raíces hacia abajo de este sustrato. Vamos a... Voy a tratar de sacar. Ya salieron las raíces y ya se fueron hasta abajo con ese sustrato. Pero bueno, lo vamos a seguir dejando ahí. También lo vamos a rociar con su insecticida. Porque debe de traer también hormigas. Miren, miren este tipo de plaga que tienen. A ver si alcanzan. Pues eso le afecta las... Para el crecimiento y el desarrollo de nuestros arbolitos. Vale, este es un limoncito que tengo. Lo sembré ahí. Y ya tiene como medio año. Lo vamos a dejar que crezca. Que crezca más. Y pues hay que nos den las frutitas. Y este pues lo vamos a mantener ahí. Ahí por un rato. Pero no se olviden. Si quieren comprar su insecticida. Su insecticida Tron. Pues se los enviamos a cualquier parte de la república. Búsquenos ahí en Google como insecticida Tron. O en el... O en www.blog.com Bueno, a esas luego se las digo. No la tengo a la mano. Pero si nos buscan como insecticida Tron en Google. Les podemos mandar ese insecticida. Ya me preguntan precios y todo. Ahí vienen nuestros teléfonos. ¿Sale? Es muy, 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 muy bueno. Pues gracias amigos. Nos vemos en un próximo video. Este también es muy bonito. Y se propaga muy, muy rápidamente. ¿Sale? Nos vemos. Adiós.